Hola chicas, bueno chicas, yo ya acabé de venir del gimnasio, no le grabé porque no quiero siempre grabarle las mismas cosas y como ven Mike está aquí feliz y relajado jugando ahí y está muy feliz porque llegué del gimnasio, se volvió loco como yo tengo todavía ropa de gimnasio y llegué y me quité los tenis inmediatamente porque llegué con un calor, oh my god, no se imaginan bastantísimo, así que ahora me voy a echar un baño, voy a cocinar algo y quiero ir a jugar un poco de voleibol al parque más tarde con las niñas y así aprovechamos y llegamos a Max, ¿verdad Max? Y luego las chicas, ¿ustedes me quieren? ¿Sí? Miren, miren, mi carita siempre es así como triste me hace un poco nervioso y por todo siempre vivo así como tranquilo y todo y bueno, sí, ahora voy a darme un bañito, así que este, para cocinar rapidito por ahí andan los juguetitos de Max, que se la pasa, yo se lo pongo a un ladito y voy a volverlo a trabajar a la alfombra chicas, ya yo, ya comimos, las niñas y yo y Max está aquí esperando a mami que se va a poner unos tenis, unos tenisitos cómodos para ir a jugar voleibol así que para pasar una tarde está bien linda la tarde, está muy rico así que queremos pasarlo bien rico en familia, jugando un poco en el parque aprovechar el verano quizá más tarde me venga y me cambie este color que ya como que hace falta lo que se está yendo como por acá el color quiero descansar también, acostarme temprano hoy porque mañana quiero grabar para mi otro canal y bueno, vámonos al parque chicas estamos listas, las chicas en tenis para ir a jugar Maxito, faltan tus tenis aquí ¿estás riendo? Max Max, corre vivo, vete a jugar es nada más que vive atrás de mí, miren yo estoy vive atrás de mami corre, ve Yaddy, llámalo Yaddy para que corra atrás de ti llámalo, coge cogemlo ay, qué pasó ya vimos, qué lindo corre, vete atrás de Yaddy Yaddy, corre ahora ¿Qué pasa? Max Por ahí andan Yadily hoy peleando por príncipe Para llevarlo ahora Oh, sorry por Max Oh my god Ah, miren chicas, ya está llegando la gente Ahora, como ya está cayendo más la tarde Ya van a llegar a jugar Como ven por allá están Los niños jugando polvo Y ya nosotros nos vamos Ah, la verdad que ya nos vamos Bueno chicas La niña ya yo Este La mandé para la casa Con Max Y yo ahora me acordé que quiero Comprar unos accesorios para la casa Así que voy a aprovechar Y voy a ir ahora Que tengo un poquito de tiempo Así que vamos a ir ahora A la tienda juntas Bueno chicas, ya llegué a la casa Y le compré Esta es una sombrita pequeñita Para poner las cositas Donde tengo las cositas de maíz Ahí está, croquetitas Y las hago Compré esta porque casi siempre Se viven tirando cositas Ahí así No se ensucia El piso Y le compré también Otras cositas Miren chicas Como me agarró La mariposa Miren como anda jugando Como les dije chicas Yo ahora tengo que jugar Yo creo que ya me la rompió Le buco todos los juegos Miren Le compro croquetas Y todo Y él lo que le gusta Además son mis mariposas Me las daña todas Todas, todas Me las daña Pero yo Si él es feliz Yo soy feliz también Y si Pues este Me toca ser su compañera Ahora Somos compañerito Él y yo Todo el tiempo ¿Va que si Max? Oh my goodness Le compré Como ven Esta frisita Que es bastante suavecita Porque a él le gusta Mucho esas cositas así Me la da Max Que si Súbete acá Max Ven Súbete acá En tu camita Y le compré Esta galleta gigantota Que es de De peanut butter Para que la vaya Me estaba chupando Ahora no quiere Y ya Y por ahí que ven Esa canetita Le tengo abajo Esa mesita Unos juguetitos Para jugar Y bueno Fui a comprar Algunas cositas Como les dije Para la casa Pero la verdad No conseguí nada Así que me voy a poner Ahora a editar Unos videos Y para allá Descansar Dormir Para Luego Mañana A ir al gimnasio Temprano Max se va a ir A recostar Yo creo A su camita Pero anda Oliéndola Toda Extraño Así que chicas Yo la voy a dejar Por hoy Le mando Muchos besitos Y nos vemos A la próxima Bye Dile bye Chicas Bye Chicas Y la mami Que juega Conmigo Conmigo Bye Bye Chacuk Bien Dile B B Gracias por ver el video.